Hola, hoy les presentamos otro país que es paraíso para los Yaris, para nuestros Yaris. Mi amigo Alejandro desde Chile nos hizo el favor de mandarnos este video. Disfrútenlo. Hola, muy buenos días amigos del canal de Coches de Bigote. Por aquí les habla Alejandro nuevamente y quiero compartirles un pequeño video desde acá Chile del grupo de Toyota Yaris Sedan Chile, donde todos muestran sus autos enseñándolos. Por aquí estaría el primer Yaris que publicaron. Son muchos los Yaris que mis amigos chilenos han compartido con nosotros en el grupo. Por acá hay otro. Y así siguen muchos más que pueden ir viendo. Como se pueden imaginar, acá en Chile el Toyota se ve muchísimo. Muchas personas les gusta el auto Toyota por su calidad y buenas condiciones que tiene ese vehículo. Como pueden ver, aquí hay Toyotas sin modificar y modificados de diferentes años. Y estos dos son de acá, desde Chile. Voy pasando rápido los videos para que puedan, ojalá, verlos todos. Como pueden ir viendo, hay muchos Toyotas que lo han modificado y se ven espectaculares. Muchísimos Yaris, muchísimos. Bueno, mis amigos, desde ya, muchas gracias por ver este video y saludos desde acá de Chile, Alejandro. Chao, chao, amigos.